Bienvenidos amigos a PasoFinoTV.com en Hablando de Caballos me encuentro con la grata compañía hoy de un cardiólogo loco por los caballos, el Dr. William Uribe. Doctor, bienvenido a PasoFinoTV.com en Hablando de Caballos. Muchas gracias Carlos por la invitación, feliz y contento de compartir contigo esta tarde de hoy. Doctor, el Dr. Uribe ¿quién es? William Uribe es un cardiólogo especialista en electrofisiología, arritmias y marcapasos, es decir en la parte eléctrica del corazón. Desde hace 21 años estoy trabajando en esa área en la ciudad y he logrado desarrollar en esta ciudad un avance muy importante en el tratamiento curativo o definitivo de las arritmias en compañía de mi grupo de cardiólogos que somos el grupo SES Cardiología. Y a un cardiólogo que un hombre tan ocupado, 24 horas o trabaja 48 horas al día, viajes semanalmente, miles de pacientes, ¿qué lo ha hecho involucrarse en los caballos? En los caballos ha sido un gusto desde muy pequeño, desde muy pequeño era una fascinación por las cabalgatas participar en ellas y ya tener caballos a partir del momento en que decido comprar una tierra inicialmente que después construí en la región de Llano Grande, en la vereda Vila Chuaga, en Río Negro, Antioquia y ya en esa tierrita hice mi casita para llegar acompañada de cuatro pesebreras y desde ese momento, hace unos 18 años, empecé en el mundo de los caballos como aficionado, como cabalgatero, cabalgatero en familia, siempre fue con mi esposa, mis hijos, amantes todos de los caballos, disfrutamos la pasión y compartimos ese mundo de los caballos y más o menos ese tiempo llevamos dedicados a admirar este deporte ecuestre. ¿Qué ha significado el caballo para usted y para su familia? El caballo tiene un significado muy especial, es nuestro compañero, es un caballo que nosotros creamos con el cariño familiar, en donde todos los días pasamos a darles su mecatico, decimos nosotros, que es la panela o el azúcar, contemplándolos y eso hace parte de nuestros fines de semana que siempre han sido en torno a recibir clases de equitación, hacer cabalgatas o hacer programas con los amigos en donde se inician las cabalgatas en nuestra casa o se terminan en ella, pero siempre hemos estado en torno a los caballos. Nuestra casa está diseñada a que las pesebreras hagan parte, digamos así, del paisaje y de lo bonito que es despertarse y ver los caballos asomados por sus ventanas. Bueno, y una persona exitosa en su vida profesional, un hombre que es un excelente padre de familia, excelente ciudadano, excelente esposo, un hombre feliz, un hombre que sus colegas lo admiran, lo respetan y un hombre casi yo diría mundialmente conocido en su profesión. ¿Cómo compara las sensaciones que le ha dado la vida a usted en su vida, le repito, familiar, profesional, con las sensaciones de ya estar en un palco, como toda la oportunidad de este año, en la Feria de las Flores, que es ahora del mundialito y ya su expresión cambia y ver que un caballo que es parte de su familia ya sale con una cinta y ya gran campeón del mundialito del Carmen de Viboral en la modalidad del paso fino? Carlos, la vida a mí me ha traído satisfacciones muy importantes, todas las que usted menciona, personales y profesionales. Me faltaba esta, la de mi aficción al deporte ecuestre, a los caballos, y he pasado por varias etapas en ello, primero solo tuve caballos completamente cabalgateros, pero ahora he tenido la oportunidad de hacerme unos grandes amigos, los mejores creadores del país, en el paso fino colombiano, a través de ellos me he emocionado en este mundo, he adquirido unos potros que están apenas en proceso y en desarrollo, pero que como usted bien lo dijo, ya uno de ellos está ganando cintas, y esa sensación que me produce el estar en el palco viendo la competencia y obtener un buen resultado al final de ella, es una sensación tan, tan similar a la que siento con la satisfacción personal de mi profesión, que realmente se compagina, es decir, son dos cosas que me hacen feliz, una los caballos, otra la profesión, y siempre cuando uno hace algo y ese algo lo hace con amor, quiere mucho eso que hace, casi siempre eso resulta siendo bien hecho, eso me sucedió con mi profesión, la hago con mucho amor, y eso me está sucediendo ahora con los caballos, que lo hago también con mucho amor. Y usted ha tenido la fortuna de entrar a este mundo tan difícil como es de los caballos, no sé qué tan difícil será el de la medicina, de la mano y la guía de un hombre como Jorge Becerra, nuestro gran amigo Quique Becerra. ¿Cuál fue su experiencia en San Cayetano de comprar estos ejemplares? ¿Cuáles eran las expectativas que usted tenía y todas se han llenado? Sí, absolutamente, de la mano de Quique Becerra, adquirí los dos caballos con los cuales estoy participando ahora en los concursos, con su asesoría, él sabía que yo no era creador, que yo no era de competencia, que los quería era para cabalgatear, pero desde que me los ofreció, me dijo que la posibilidad estaba, que si yo quería sacarlos algún día de feria, con absoluta seguridad eran caballos tan buenos que podían aspirar a una cinta. Entonces la experiencia de pasar de comprar a los negociantes y a este personaje, de una empresa completa, un criadero profesional, uno de los mejores criaderos de este país, obviamente, en compañía de algunos otros paisas. Ha sido fantástica, Carlos, porque eso me cambió el modo de ver el mundo de los caballos. Venden una genética garantizada por ellos, es un criadero que le trabaja duro a su fenotipo y a su genotipo, y yo como médico, que obviamente tengo que ver alto con la genética, me interesa mucho el tema y esa es la calidad de los potros que estoy, en este momento, terminando de crear en mi casa. Bueno, y háblenme entonces de Olimpo, del potro que quedó, del gran campeón del Paso Fino, en el Carmen de Igualdad del Mundialito, un hijo de Hechizo de Luna de la Corona, Hechizo de Luna, un extraordinario reproductor que ha sido vendido para Puerto Rico, hijo de Dulce Sueño, en una hija de Amadeus, en la flor canela de San Cayetano, una hija de Brión de San Isidro, en la flor canela, una yegua que es la madre de una de las mejores yeguas del mundo, como es la doña Petra. Doña Petra es la bisabuela, no, la abuela de la campeona nacional de Estados Unidos, es la antier, en Perry Georgia, la tertulia LM. Háblenme de Olimpo. Bueno, Olimpo, ese potro que usted escribe muy bien allí, con toda esa genética que trae, es un potro que tiene una alzada de 1,43, que está en los 61 meses de edad, y que tiene una expresión corporal muy bonita. El caballo se luce mucho cuando se arregla para competencia, es un caballo que siente y que vibra con las pistas, no es un caballo que le teme a las pistas, sino un caballo que en la pista se comporta mejor que en la casa, que eso es bastante difícil de conseguir en un animal. Sirve para la competencia y sirve para la cabalgata, es un caballo noble, es un caballo que monta a mi hija, es un caballo que puedo montar yo, que monta a mi esposa, es un caballo que cumple con todas las expectativas que yo podría tener en un animal como él, y que las va a mejorar, porque está, como usted bien lo dijo, recientemente se ganó el gran campeonato en el mundialito del Carmen de Viboral, y lo hizo de una manera impecable toda su presentación. Bueno doctor, ¿y qué lo hace a usted? Yo le traigo una invitación de Barranquilla, para que asistiera la Copa Puerta de Oro, que se va a realizar en Barranquilla del 18 al 21 de octubre, su respuesta fue inmediata, Carlos, vamos, dígale al señor Jaime, dígale a la gente de Jovequinos de Barranquilla, que voy allá, que los voy a apoyar, y voy a ir con mi caballo y mi familia, ¿qué lo hace usted, hacer eso ya? Así es, primero que veo la seriedad de presentación que tiene la feria, es una feria que promete ser absolutamente espectacular, todos los adelantos que la ciudad de Barranquilla ha venido produciendo con respecto a sus cambios desde el punto de vista de desarrollo, de desarrollo estructural de la ciudad, de inversión económica tanto nacional como extranjera, de mejora en sus vías, en su sistema de salud, y me interesa mucho también poder compartir con los barranquilleros, en alguna ocasión, todos estos conocimientos que la electrofisiología, la especialidad de la cardiología que yo hago, puede aportar a una región como toda nuestra costa atlántica, y creo que Barranquilla es el mejor punto de partida, es la ciudad que más desarrollo ha tenido en todo nuestro litoral atlántico, y es una ciudad que abre las puertas a nuestra selección de fútbol, y que en este momento abre las puertas a nuestros caballos, y obviamente me interesa muchísimo estar allí, participar, apoyar, y fuera de eso disfrutar de lo que ellos nos van a ofrecer, porque he visto pues lo que nos van a ofrecer, tanto en el coliseo de feria, como en las pesebreras, y como en el paisaje que está alrededor de ese sitio. O sea que podría suceder que un caballo de paso fino lleve a un cardiólogo a establecerse en Barranquilla. Así puede ser, se da la posibilidad. En Barranquilla cuento con muchos pacientes, muchos cardiólogos conocidos, y estamos mirando esa posibilidad para un futuro no muy lejano. Bueno doctor, los hijos generan una pasión, una adrenalina única, la mujer, la esposa, otra, la familia, la profesión, el caballo, ¿qué le genera? El caballo sí que genera adrenalina, tanto cuando lo monto, cuando estoy en él y siento esa transmisión de energía y de adrenalina que le produce a uno tener brío con mansedumbre, que es lo más espectacular que puede tener un caballo, y esa sensación es revitalizante. Además, como bien lo sabe, soy cardiólogo y especialista en electrofisiología, uso mi reloj para deporte, y siempre que monto a caballo lo enciendo en la aplicación ecuestre, y el consumo allí de calorías es tan alto o más alto que cuando hago ejercicio en un gimnasio o en una banda de estas cardiovasculares. Así que eso es importantísimo saber que los que denigran de que la equitación no es un deporte deben aprender que sí lo es, y que esa adrenalina que nos genera el mismo paso y el brío del caballo se nos transmite a nuestro pulso, a nuestra frecuencia cardíaca, y cuando estamos montando a caballo, estamos generando una taquicardia fisiológica adecuada para ese deporte que nos consume algunas calorías y sí nos vale como ejercicio de tipo cardiovascular. Eso es muy importante para nosotros como jinetes, pero obviamente lo tenemos que validar en el caballo también, y es el proyecto al cual tuve a través de las personas que usted me contactó, de conocer a través de esta tecnología nueva que se está desarrollando, similar a estos relojes, pero para caballos en la cincha, y que vamos a estar explorando juntos. Y mirar cómo aporto yo, desde la electrofisiología, desde la parte eléctrica del corazón de los humanos, lo podemos trasladar al corazón de los animales, de los caballos, en este campo específico, y mirar cómo podemos valorar el entrenamiento, podemos valorar la capacidad del caballo con respecto a su gasto cardíaco, el gasto cardíaco es la cantidad de litros por minuto que mueve el corazón del caballo, en este caso, en sangre. Recuerden que la sangre oxigenada a través de todos los músculos es la que le permite al caballo tener su resistencia, es un caballo que no se va a quedar en la pista. Ese entrenamiento, todo eso, yo estoy muy emocionado con ese campo, ya he trabajado muchísimo, llevo 27 años de docente en la electrocardiografía, las arritmias, y todo lo que tiene que ver con el pulso de los humanos, y ahora creo que es un buen momento también para profundizar en la parte de los caballos. O sea, esa pregunta le iba a hacer a usted, o sea, a través de Andrés Gómez Pineda, el presidente de Remo, que está este nuevo grupo de muchachos, trayendo la tecnología al cuidado y el entrenamiento de los caballos, de alta competencia, de cabalgata y también de hobby, ¿Usted cree que todos esos conocimientos que tiene hoy en día la ciencia médica se le pueden llegar a aplicar a nuestros caballos, sobre todo en el entrenamiento, a través de la tecnología? Estoy completamente convencido. El caballo es un atleta, igual que el atleta humano, que hay que entrenarlo, que se tiene que tener unos parámetros específicos de entrenamiento, porque en el caballo también hay sobreentrenamiento. Así como le sucede a uno de nuestros ciclistas más famosos, al cual admiro mucho, a Nairo Quintana, quien muy claramente, cuando no es capaz de triunfar en una de las competencias internacionales, él mismo aclara el porqué. Y es porque tal vez el kilometraje que hizo previo a la competencia no era el adecuado, unas veces por poco, unas veces por mucho. Y eso en nuestros caballos hoy en día es empírico, es simplemente lo que se sabe de tradición en tradición y se lleva el caballo a todas las competencias en que se desea participar, pero no en las que el caballo tiene la condición ideal. Yo creo que a través de una aplicación como esta, de Remo, somos capaces de producir unos datos, hacer unas investigaciones propias, locales, con los caballos de competencia, para después extrapolarlas a todos los caballos que vienen en proceso. Qué bien, doctor. Eso es una maravilla, es una gran noticia para el gremio, porque como usted lo dice, nuestros caballos todavía tienen una manera de enterarse totalmente empírica, tanto el caballo como el chalán, el montador. Así es. Bueno, y ya para terminar, la tecnología, las redes sociales, ¿cómo las visualiza un médico profesional en este mundo del caballo? Bueno, supremamente bien. Primero que estoy hace un año y medio ya, metido de lleno en las redes sociales, tanto en mi propia página web, como en las aplicaciones como Facebook, Instagram, LinkedIn, ResearchGate, todas en ellas participo como profesional, no como persona natural, sino como médico cardiólogo, médico William Uribe, electrofisiólogo, para enseñar las arritmias, tanto a los médicos como a los pacientes. Y he dedicado mucha parte de mi vida a la enseñanza, ya le dije que 27 años llevo en la docencia, y ahora estoy haciendo que esa docencia se vuelva universal, a través de estos medios tecnológicos, como las redes sociales y la página web. Y precisamente me encuentro con la gran sorpresa de encontrarlo usted en mi camino, que maneja también esas redes sociales, que maneja su propio canal, que maneja demasiado bien la información a través de ellas, y logro ver cómo en eso nos podemos involucrar, y es hacer que las personas del exterior, del extranjero, que de pronto conocen el gremio y el mundo de los caballos, solo por una que otra situación, lo conozcan que estamos participando desde el punto de vista profesional, un gremio importante de cardiólogos, el doctor Fernando Carrasco, mi persona, que participamos de esta actividad con profesionalismo, y que podemos aportar muchísimo en ese sentido. Qué bien, doctor, le agradezco mucho su tiempo y esta invitación aquí a su casa. Muchas gracias a usted. Pero antes de despedirlo, quiero que me diga cuál es el nombre del criadero del doctor William Oribe. Bueno, ese nombre yo le mandé a usted un logo que yo quería, que es un electrocardiograma, y como el electrocardiograma son unas rayas, el caballo va metido entre esas rayas, y sigue más rayas de electrocardiograma. Y usted mismo lo denominó Caballos y Corazón. Yo pienso que es un nombre muy adecuado, Caballos y Corazón. El criadero es en la finca Punta del Este, en la vereda Vila Chuaga, en Llano Grande. Así es, señoras y señores, qué agradable es tener este tipo de personalidades en nuestro gremio. El doctor William Oribe con sede acá en la ciudad de Medellín, pero un hombre sin fronteras para el mundo. Estaremos presente en la Copa Caribe Puerta de Oro, allá en Barranquilla del 18 al 21 de octubre, y en PasofinoTV.com. En Hablando de Caballos, volveremos con ustedes muy pronto.